Bueno, para nosotros primero el balance es que es muy importante iniciar el debate. Por ejemplo, este tema está en el discurso en el Ecuador, la descolonización del poder, de la democracia, se habla mucho, pero no existe ya propuestas concretas, acciones concretas, no existe una voluntad política de organismos de Estado ecuatoriano. No solamente del gobierno, sino del organismo de Estado que componen varios factores de poder que están constituidos como poder ejecutivo, legislativo, judicial, órganos de control social. Entonces no están pensando todavía en seriamente abordar y discutir este tema. Y en el tema de despatriarcalización y el racismo, ¿cómo está el Ecuador? Bueno, en el Ecuador este tema es un tema igual que aquí, muy complejo, que quieren desde muchos sectores hasta inclusive manipular este tema desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista socialmente económico o desde el punto de vista de género. Y más bien este tema está siendo debatido, por ejemplo, vinculado a la justicia, vinculado a las nuevas leyes, vinculado a, por ejemplo, aplicar las nuevas normas constitucionales. Pero no es suficiente, de ninguna manera es suficiente. Esto se cambiará solamente cuando tengamos una nueva visión, una educación distinta, diferente de construir un país más integrador. Muchas gracias. Gracias.